Tijuana, Baja California. Elementos de la policía municipal aprehendieron a una joven en posesión de aproximadamente 500 gramos de marihuana. Foto, cortesía durante un patrullaje de vigilancia en la avenida Paseo Playas y Parque Baja California, en la sección Jardines del Sol. Policías municipales abordaron a la sospechosa. La fémina se identificó ante los oficiales como Yuselin Fabiola, N., de 19 años de edad, originaria de Tijuana, Baja California. Fue al efectuarle una revisión preventiva que le hallaron entre sus pertenencias aproximadamente medio kilogramo de una hierba verde y seca con características de la marihuana. Por tal situación Yuselin Fabiola, N., fue puesta bajo arresta y turnada ante el agente del Ministerio Público, en esta nota, Tijuana Jardines del Sol detenida de comiso droga marihuana SSPT.